¡Suscríbete! Es una de las principales compañías de tecnología. Y Sheryl Sandberg, directora operativa de Facebook. Es cierto que hasta ahora, la fiencia y la tecnología han sido espacios dominados por alguien. Pero el talento no es una cuestión de género. De hecho, ser algo no hará ser un obstáculo para que mis fans han muerto no vaso. Si ya se han podido, tú también puedes. Porque no queremos ser más luchadores. Porque no queremos ser más luchadoras. Porque no queremos ser más competitivas Porque no queremos ser más ambiciosas Porque no queremos ser más líderes Porque somos iguales a los hombres La mujer y la tecnología debe convertirse en el pilar fundamental de la igualdad Feliz 8 de marzo, Feliz Día Internacional de la Mujer